Subo al monte Desafiando y acariciando las marinas Yo quiero pensar en tu obra es mentira Subo al monte Ay, yo quizá Quieras conmigo y la sinceridad Voy por ti Viene mi bar Desafiando aquí y acariciando las marinas Hay tantas cantas Una columna en nuestra fe Alcada de miedo Alcada de la fe Yo quiero pensar en tu obra es mentira En la capital Contrón de la iglesia Reparten fichas de la obra En la capital En los manos En la capital En la capital En la capital En la capital Y acariciando las marinas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!